El Chara Popular, tan que nunca te va a abandonar, dale, 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 con la cara vamos a ganar. Esta es la luchada popular, la que nunca te va a abandonar Dale, 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 no, con la gana vamos a ganar Esta es la luchada popular, la que nunca te va a abandonar Dale, 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 no, con la gana vamos a ganar